Vamos a trabajar o vamos a checar por ahí algunos temas, en esta ocasión, en torno al marketing a través de correo electrónico. ¡Bam! Entonces, en este aspecto, sin duda, aunque una forma muy buena de hacernos publicidad a través de anuncios es buena, es importante comprender que el email marketing o la publicidad a través de email no es una mala opción y que genera muy buenas tasas de conversión. Pero para ello, tienen que trabajar un poco con el email que van a enviar a sus clientes. En este aspecto, es importante que ustedes conozcan a sus clientes. No es lo mismo que envíen un email general a todos sus clientes a que se lo envíen, a que envíen este email con propuestas que a sus clientes pueden interesarles. ¿Va? Y bueno, todo esto se va a ir dando a partir de qué tanto conozcan ustedes a sus clientes. Por ejemplo, si yo vendo ropa, puedo enviar un email muy general acerca de la ropa que vendo. Y ya, para eso solo necesito el email del cliente, ¿no? Pero, esto va a funcionar mejor si yo al vender ropa, por ejemplo, pues yo puedo saber si mi cliente es de entrada hombre o mujer. Y a partir de eso, pues decidir enviarle emails con respecto a las nuevas tendencias en moda masculina o las nuevas tendencias en moda femenina. ¿Va? Más aún, si mi cliente ya me ha comprado y yo lo conozco y veo a partir de mis analíticas que a cierto cliente le gusta la ropa roja, pues ya puedo enviarle ahora las tendencias o un email más personalizado respecto a sus gustos. Y sin duda, esto me va a generar una mayor tasa de conversión porque a cada quien le voy a estar enviando la información que necesita o lo voy a estar animando a comprar algo que sí le gusta. Ahora, personalizar no es que le pongas el nombre y digas, querido Juan Pérez. Estas son las nuevas tendencias para ti, Ibai. Y de ahí a todos, querido Juan Pérez, querido, este, no sé, José Zúñiga, querida Valeria, y después, el contenido es lo mismo para todos. Eso no es un email personalizado, aunque tenga el nombre, pues no, es como yo, los emails que les envío con sus calificaciones. ¿Va? No son emails personalizados, porque aunque contienen información de cada uno de ustedes en específico, es un mismo email. ¿Va? Aquí lo interesante es que ustedes efectivamente puedan personalizar todos estos emails. Si ustedes segmentan a sus clientes o a aquellos de los que tienen sus correos electrónicos, la probabilidad de que te hagan una compra aumenta drásticamente. Porque además, abrimos un email, o sea, chequen nada más de forma natural. Abro un email, si es un email general, y al principio no está lo que a mí me interese, pues luego, luego lo descarto, ¿no? No, ni siquiera llego al final. En cambio, si hay cosas que vengan desde un principio de mi interés, pues sí, lo sigues leyendo y le das clic y te metes a su sitio y empiezas a navegarlo. Esa es la diferencia entre segmentar y no segmentar. ¿Va? Te va a dar mejores resultados la segmentación. Ahora, si ustedes recuerdan, por ahí cuando buscábamos alguna palabrita en Google, se generaba un, en la URL, podíamos ver un ID que correspondía al ID de una campaña publicitaria. Entonces, eso nos permitía darle seguimiento a esta campaña publicitaria y ver desde dónde venía el cliente. Entonces, traíamos por ahí un tracking code, ¿va? Eso mismo lo podemos hacer con los emails. ¿Va? Y ello me va a permitir medir cosas, sacar analíticas. Desde cuántos abrieron el email hasta cuántos llegaron a hacer una navegación. Y esto me puede servir al principio cuando yo aún no conozco a mis clientes. Entonces, yo podría saber en qué imagen o en qué parte del email están dando clic. Y a partir de ahí, pues, poder empezar a deducir qué es lo que le está generando interés a mi cliente. Lo cual, pues, es muy bueno porque sin que el cliente te diga, me gustan las bolsas, si dio clic en la parte donde había bolsas, pues es porque eso se le hizo atractivo. Si tu cliente le da clic en donde venía tu sección de zapatos, quiere decir que le gustan los zapatos. Si el cliente dio clic en un cupón, pues quiere decir que le gustan los cupones, ¿no? Con ello quiere decir que es un gastador compulsivo y que si le mandas dos, tres cuponcitos más, te va a comprar. ¿Va? Esa es la parte interesante de cómo puedes ir midiendo o elaborando los gustos de tu cliente. Sin embargo, pues, toda esta publicidad a través de emails tiene un problema. El primer problema es que si tu cliente en general no te tiene agregado dentro de su lista de contactos, te vas a ir directo a spam. ¿Va? Ese es un problema. El otro problema son las listas negras. Sucede que cuando tú envías muchos emails en un momento dado, las instituciones que reglamentan el tráfico en internet van a detectarte y te van a añadir en una lista en la cual tú, pues, vas a ser bloqueado y después ya no vas a poder enviar ningún email. Esto por estar enviando spam. En caso de que eso te suceda, como les decía, ya no van a poder enviar ningún email desde su dominio completo. Si tienen este problema, pueden irse al mxtoolbox.com y checar si están en esa lista negra. ¿Va? En caso de que sí estuvieran, deben comunicarse con su proveedor del hosting y él se va a encargar de hacer las gestiones necesarias para que salgan de estas listas negras y puedan volver a enviar emails. Por ello, es importante distinguir entre lo que puede ser y no puede ser spam. La justificación para que a ustedes los saquen de estas listas negras está en que ustedes cuenten con el registro de que alguien metió su correo electrónico y es a quien le están enviando el email. Es decir, que existe una evidencia explícita de que la persona dijo, sí, envíame emails. Aunque no lo haya leído, aunque cuando ingresó su correo electrónico ni haya leído nada, tú cuentas con ese respaldo. ¿Va? Porque, pues, también hay empresas que se dedican a enviar emails a diestra y siniestra a personas que nunca han dado su correo electrónico. Y ahí es donde, pues, sí surge un problema y es la razón por la cual son bloqueados, por enviar emails a gente al azar sin tener su consentimiento. ¿Vale? Ahora, existen varias aplicaciones con las que ustedes pueden administrar y medir todos estos emails que se van enviando. Entre esas aplicaciones tenemos el MD Director, Akumba Mail, MailChimp y MailRail. Todas estas aplicaciones son de pago. Sin embargo, pues, sí son redituables. De hecho, algunas, pues, les dan algunos días de prueba. Y en el caso de MailChimp, es una aplicación que se puede integrar fácilmente con WooCommerce. Si no mal recuerdo, cuando ustedes hacían la instalación de su plugin, por ahí podían ver que venía una casilla de verificación para activar o descargar el complemento de MailChimp. Esto habla de la buena integración que puede existir. Sin embargo, pues, también con los otros pueden lograr buenas cosas. ¿Va? La estructura normal de un email de publicidad, pues, es esta. ¿Va? La primera. Donde tienen en la parte superior su encabezado con sus marcas, redes sociales, pueden agregar algún banner con una imagen estática. Aquí, en el caso de los emails, no pueden crear como banners o este, carrusel, el carrusel de imágenes que va cambiando. En general, en email, todo es más estático. ¿Va? Bueno, tienen su imagen. Por ahí ya después empiezan a presentar sus productos y algunos cupones. Sobre todo los cupones, pues, que sean como super visibles o incluso, pues, si no es cupón, si es directo al precio, pues, que sea el precio como super visible para que resulte atractivo a la vista del posible cliente. ¿De acuerdo? Hasta aquí, chicos. ¿Dudas? No, profe. Va. Este sí. Dime, Iván. Las páginas que mencioné para crear, este, esas, esas mismas personalizan los correos de acuerdo a las búsquedas de los consumidores o... No, tú tienes que personalizarlas. O sea, es poder generar cinco... ¿Perdón? ¿Es ir personalizando uno por uno? Tampoco uno por uno. Puedes personalizarte, no sé, por ejemplo, unas cinco plantillas y a partir de eso empezar a generarlas. O, ya con... Dependiendo de cómo vaya creciendo tu negocio, pues, ahí sí ya podrías contratar a alguien que te ayude a generar un newsletter completamente personalizado con base en intereses. Pero para esto ya vas a necesitar dos cosas. Una es un conocimiento un poquito más fuerte en... como en programación para poder segmentar a tus clientes. Y el otro es tener estadísticas. ¿Va? Sobre todo las estadísticas son súper importantes porque... Pues, sin ellas no puedes comenzar a trabajar. No puedes saber qué le podría gustar a otra persona. En el peor de los casos, si no tienes a alguien que esté... que pueda ayudarte de forma rápida a extraer los contenidos de tus productos que pueden ser interesantes para una persona, digo, en el peor de los casos lo puedes hacer manualmente. Pero sin estadísticas, pues, no puedes hacer nada. Estos emails... Perdón, estas aplicaciones no personalizan el email, pero pueden darle seguimiento. ¿Va? Ya para el email personalizado o tu plantilla personalizada, si tienes muchos clientes y quieres súper personalizarlos, que sería lo mejor en realidad, ya tendrías que hacer una inversión extra en una herramienta que te pueda ayudar a extraer estos contenidos como personalizados. O incluso lo que ya las grandes empresas hacen, pues, es aplicar inteligencia artificial, primero para deducir gustos y después para predecir productos que efectivamente alguien te puede comprar. que vendrían a ser los algoritmos de búsqueda. Este... Ya no son algoritmos de búsqueda, aquí ya son algoritmos predictivos. Ok, ok. ¿Va? Porque un algoritmo de búsqueda es... Digamos que Google aplica los dos, predictivo y de búsqueda. El de búsqueda lo aplica cuando en un millón de millones de páginas tiene que encontrar una en específica o tiene que encontrar una que contenga ciertas palabras. Es como buscar una aguja en un pajar. Entonces, ahí hay que aplicar un algoritmo de búsqueda para encontrar las páginas que mejor cumplan con lo que estoy buscando. El algoritmo predictivo lo que hace es... Por ejemplo, en Google cuando está autocompletando tú puedes empezar a escribir ciertas palabras y Google a través de las estadísticas para... de otros usuarios predice qué es lo cual podría ser la palabra siguiente en tu búsqueda. Aquí nosotros nos enfocamos el algoritmo predictivo a deducir qué más me podrías comprar. ¿Va? Pero este qué más me podrías comprar ya no lo dejo tanto a la elección del cliente. Sino yo ya le mando un qué me podrías comprar enfocándome a cosas que estoy seguro que sí te enseño vas a adquirir. Sí, sí se ve como la diferencia. Yo te puedo decir ¿sabes qué? Tengo 100 libros en mis en mis estantes. Son libros que me podrías comprar. Eso es digamos que sin aplicar un algoritmo predictivo. en cambio si yo ya sé que eres Iván que estudias comercio internacional cositas así pues yo ya te puedo decir ¿sabes qué? Te puedo vender un libro de mercadotecnia. Te puedo vender un libro de análisis de mercado. Te puedo vender un libro de economía internacional. Ya estoy diciendo lo que tú me podrías comprar pero enfocado al conocimiento que yo tengo de ti cosas que yo vendo que seguramente me comprarías. ¿Sí me explicó al respecto de la diferencia? Sí, profesor. Gracias. Ocas. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí? No, profe. Ok. Ahora, hemos hablado en otras ocasiones acerca de la reputación en línea. ¿Va? Por ahí en alguna ocasión yo les estuve mostrando acerca del funcionamiento de TripAdvisor. ¿Va? Pero también es común que ustedes o que otras tiendas dentro de su mismo sitio tengan el tengan un espacio para escribir opiniones. Estas opiniones les van a ir dando reputación. Esa reputación genera confiabilidad. ¿Va? Esa es la parte más importante de la reputación. La confiabilidad que ustedes puedan generar para con sus clientes. sobre todo porque muchos clientes van a buscar opiniones de otras personas en torno a su producto. Por ejemplo, si yo voy a comprar cubiertos comestibles, pues podría preguntar ¿saben bien? y digo ustedes me pueden decir saben riquísimos. Finalmente ustedes venden el producto. Pero si yo leo que otros clientes dicen saben bien, voy a reforzar esa confianza sobre el producto. ¿Va? Incluso si por ahí algún cliente se pone espléndido y opina muy bien y en su opinión me dice ¿sabes qué? Saben muy bien si comes ensalada pero no los pruebes con sopa o no los pruebes con cierto no sé con cierto tipo de comidas va a estar perfecto y y esto pues va a ser para mí como una opinión personal que otra persona me está dando a mí que puedo ser un posible comprador de tu producto porque además yo voy a saber cuándo sí comprarlos cuándo no y cositas de este estilo ¿va? no va a suceder que me sienta engañado el sentirme engañado va a romper con la credibilidad que le tenga al producto ¿ok? entonces de este modo estas opiniones van a incrementar mi tasa de conversión a menos que mi producto sea malo y decepcione a la gente obviamente ¿va? otra de las ventajas es que todas estas opiniones son indexadas por Google de este modo el cliente está aportando contenidos a mi sitio si el cliente aporta contenidos a mi sitio Google los puede utilizar para darme un mejor posicionamiento es decir el cliente me está ayudando con mi posicionamiento orgánico con mi posicionamiento SEO ¿va? por eso también es bueno sin que yo haga nada el cliente está ayudándome a mejorar el posicionamiento ¿va? con todo esto pues se mejora la experiencia de compra y con ello nos diferenciamos de la competencia ahora hay diferentes empresas que te permiten incluir opiniones o administrar estas opiniones entre ellas están Jotpot y Comi o puede ser también con opiniones verificadas en especial aquí en México se utiliza más opiniones verificadas en aquellos sitios que contratan a alguien claro ¿va? ahora ¿qué sucede? ustedes con su complemento de WooCommerce pueden habilitar estas opiniones de clientes pero si ustedes mismos las administran y todas sus opiniones son muy buenas se va a crear cierta desconfianza en el cliente porque yo puedo pensar que pues ustedes están filtrando las opiniones y si ustedes filtran las opiniones pues no tiene chiste y es una posibilidad que existe en cambio cuando otra empresa administra las opiniones yo voy a tener la seguridad de que esa empresa no está dejando pasar ninguna opinión ni buena ni mala que lo que yo estoy viendo es algo que efectivamente las personas escribieron y que no está como manipulado por la empresa que está vendiendo esa es la la parte importante de contar con estos módulos de opiniones nuevamente estas aplicaciones tampoco son gratuitas y pues si tienen que estar haciendo ahí su el pago de su renta de forma mensual ¿va? dudas con los módulos de opiniones verificadas chicos ¿esas igual las tienes que rentar? sí ya hay un complemento en WooCommerce que de hecho me parece que por default está habilitado en el cual ustedes pueden recibir las opiniones las opiniones pero pues en este caso con ese complemento ustedes mismos administrarían esas opiniones ¿va? ¿alguna otra pregunta chicos? ok ahora marketing de contenidos publicidad a través de contenidos aquí lo que van a hacer ustedes a través de el marketing de contenidos es básicamente crear un blog ya sea en una versión tradicional es decir como un blog escrito o un video blog ¿va? en este video blog ustedes pueden hablar de su producto van a hacerle publicidad a su producto a través de lo que mencionen de él ya 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 sea pueden crear contenidos en donde lo utilicen en donde hablen de las ventajas de tenerlo de las desventajas de no tenerlo esta parte es importante si ustedes conocen ventajas y desventajas o bueno más bien si el cliente conoce ventajas y desventajas pues va a saber que tanto lo necesita y eso puede dar un gran impulso para que te compren no hablen de las desventajas de su producto es hablar de las desventajas de no tenerlo va esa parte es es muy relevante y bueno pueden hacerlo pueden lograrlo a partir de crear su blog a partir de crear no sé alguna laminilla en un pdf descargable escribir un newsletter y se lo pueden enviar a sus a sus contactos o a las personas que pueden recibir los emails va no podría ser también como en redes sociales podría ser como que jimena perdón no te escuché bien como en redes sociales llevar como un blog pero en redes sociales sí 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 puedes hacerlo aquí en realidad no importa en qué plataforma lleves tu blog lo importante es llevarlo ahora lo más recomendable es que tú tengas como tu sitio propio y ahí hagas tus publicaciones y luego las compartas en redes sociales sobre todo por el control de información que tú puedes tener finalmente si tú creas el blog directo en redes sociales puede suceder que por cualquier cosa te eliminen la cuenta te la suspendan o cualquier situación de este tipo entonces en ese momento te quedas sin tu blog y te quedas sin tus contenidos va en cambio si solo compartes pues ahí tú sigas teniendo aunque tu cuenta sea suspendida pues tú puedes seguir trabajando ¿no? porque sobre todo en estos tiempos chicos que te suspenden ya las cuentas por todo este pues es importante tener un respaldo mejor y que pueda ser y que pueda seguir siendo accesible para con otros usuarios ¿va? ahora en un blog de e-commerce recuerden que ustedes no están escribiendo para google cuando crean su blog ¿va? están escribiendo para otras personas entonces pues lo que escriban que sea para que otras personas lo entiendan no son máquinas quienes van a leer sus páginas no son máquinas quienes les van a comprar de este modo pues ustedes pueden potenciar su marca personal wordpress como han podido ver creo que es una plataforma a partir de la cual pueden crear blogs de forma muy sencilla prácticamente estar escribiendo en word no tienen que aprender gran cosa y eso es una gran ventaja porque les va a permitir enfocarse directamente en el contenido y no en la herramienta para crear no es decir no tienen que aprender nada nuevo para crear sus contenidos es solo cuestión de sentarse a escribir va y bueno pues lo que les comentaba hace un momento distribuir esos contenidos en redes sociales blogs o otros medios de comunicación fuera de línea porque es importante en otros blogs bueno ustedes pueden hablar de otro blog dentro de tu blog puedes hablar dentro de otro puedes hablar de productos relacionados con el tuyo y crear un link hacia el otro sitio hacia el otro producto y está bien se vale incluso puedes llegar a platicar con otras personas que tengan sus sitios y crear como una red es decir yo te menciono y te vinculo desde mi sitio al tuyo y tú me mencionas me vinculas desde tu sitio al mío esto es importante porque también google toma en cuenta cuántos links salen de tu sitio a otros sitios y cuántos links de otros sitios entran al tuyo todo esto lo toma en cuenta para darte un mejor posicionamiento orgánico va también trata de escribir para que el cliente te encuentre aquí ya habíamos hablado en algún momento dado acerca de qué era mejor si hacernos publicidad a través de AdWords o no sé a través de Facebook Ads por ejemplo y veíamos que una diferencia era que cuando tú te mencionabas en AdWords te iba a llegar gente que ya estaba buscando algo en cambio cuando tú te mencionabas a través de otros medios tú tienes que buscar gente tienes que convencer gente y bueno ya de ahí se da la compra en cambio con AdWords o con las búsquedas directo en Google ya la gente te está buscando ya nada más es el mencionarles que eres la mejor opción y el cliente ya hay una buena parte del camino de la venta que está ganado entonces por eso es que tenemos que escribir para que el cliente ya no se encuentre el cliente ya tiene una necesidad solo hagamos que nos encuentre para satisfacerla él satisface su necesidad y yo logro una venta va en este tipo de blogs hay que definir bien los objetivos nuevamente que vendes que quieres a quién se lo vas a vender y ese a quién se lo vas a vender es una ventana abierta a las equivocaciones es importante que ustedes definan claramente quién sería su cliente ideal y para él escriba por ejemplo jimena que el equipo de jimena venden las lámparas yo tengo sin duda pues a ti lo que te interesa es vender ¿no? entonces sabes que yo tengo una constructora aquí en tizayuca y me interesa acondicionar todas mis casas con tus lámparas entonces para el día de mañana yo necesito que me traigas este no sé vamos a pensar que tengo 500 casas y les voy a y le voy a meter en los espacios 5 de tus lámparas 500 por 5 son 2,500 entonces yo les digo Carla sabes que necesito porfa para mañana este que me traigas 2,500 lámparas para instalarlas ya vienes y te las pago aquí o si quieres dame tu número de cuenta y te transfiero de una vez parece ser una muy buena oportunidad sin embargo sería yo un cliente ideal para Jimena en este caso digo si Jimena y su equipo tienen las o pueden lograr para mañana las 2,500 lámparas en buenas condiciones y con calidad porque si no luego como cliente voy a venir a reclamar si lo pueden lograr si podría aventárselo sino simplemente no soy cliente de Jimena quizás después no en este momento y se vale a pesar de que sea una buena venta es a lo que va no profe es correcto entonces por ello deben definir adecuadamente a su cliente ideal la venta podría ser buena pero también puede llevar a Jimena a la quiebra al quedar mal o al meter y contratar muchos recursos por un día entonces igual hasta termina pagando más de lo que gana y si aparte no lo logra el contrato no se cierra y no se las pagan entonces queda doblemente endeudada en ese caso nuestro cliente ideal sería como el que lo pide con tiempo no o sea si véndeme 2500 lámparas pero pues te doy esta cierta cantidad de tiempo para que me entregues un buen producto con calidad y todo no podría ser Jimena todo esto depende mucho del crecimiento como empresa pero también podría ser que simplemente este tipo de empresas queden completamente fuera de tu de tu rango porque además mira si yo te digo Jimena bueno tu equipo Jimena necesito el producto necesito las 2500 para dentro de un mes quizás tú digas si me muevo consigo las cosas las armamos lo hacemos y digas sabes que este pues voy a contratar más personal y luego qué vas a hacer con ese personaje cuando ya no tengan clientes de 2500 este de pedidos de 2500 piezas si entiendo quizás si si tu enfoque tú puedes decir sabes que este mis clientes ideales son personas que me van a estar comprando menos de cinco piezas a las que les gustan ciertos diseños no sé ciertos diseños modernistas porque también yo puedo llegar y decir sabes que Jimena me gustan tus lámparas pero las quiero en modo candelabro y quiero una lamparota que cuelgue como de una cúpula de iglesia entonces ahí puedes decir no gracias mande no gracias ajá o sea y se vale o también se vale que digas sabes que mi cliente ideal siempre van a ser constructoras y yo les voy a condicionar las luces y puede suceder y puede suceder que tú dejes a los clientes chiquitos por irte siempre con clientes grandes pero para ello vas a tener que trabajar ahora tus estándares de marketing enfocados a constructoras se vale cambiar de cliente sin duda pero defínelo para que el día de mañana pues no te topes con que en una sola ocasión tuviste un cliente de 2500 piezas y nunca más en la vida lo volviste a encontrar sino que aquí pues lo que ahora el marketing va a estar enfocado en la relación que ustedes como equipo creen para con las constructoras todo depende mucho del enfoque que quieran darle y con ello está su cliente ideal sepan a quien si le pueden vender y a quien no yo por ejemplo yo me dedico a realizar sistemas de cómputo aquí en México para algunos clientes quien es mi cliente ideal el emprendedor empresas que están naciendo son mis clientes ideales no puedo trabajar para una empresa grande porque aunque tienen el dinero y pueden hacer la compra los proyectos tienden a ser más grandes y yo tendría que dedicarles más tiempo del que tengo disponible entonces fuera si podría ser una muy buena compra pero también digamos imagínense que me llega un proyecto en donde me dicen sabes que te voy a pagar este bueno donde logro una venta de un sistema de 5 millones de pesos es un buen ingreso y yo los voy a ganar en tres meses el proyecto me va a llevar tres meses y yo sé que lo puedo sacar pero yo implicaría que yo renuncie por ejemplo a la universidad que yo renuncie a mi otro trabajo con la empresa con la que actualmente estoy entonces si me estoy ganando los cinco millones en tres meses pero para ello ya renuncié a dos trabajos que eran mi ingreso principal y permanente los millones después de un tiempo se me van a acabar y si yo después de esos tres meses ya no consigo nada y si yo después de esos tres meses no me he posicionado en alguna otra empresa para percibir un sueldo periódico digo si va a estar padre ganarme los cinco millones pero con lo que me van a quitar de impuestos me quedan dos o tres vamos a dejarlo en tres entonces tampoco es tanto dinero como para decir con eso voy a vivir toda la vida están de acuerdo tan solo actualmente cuánto cuesta una casa el día de hoy por acá en las casas por ejemplo de sesvin creo que la más económica actualmente debe andar en el millón doscientos digamos con los tres millones me compro dos casas en una vivo en la otra la rento y si luego no me llega quien rentarla o todo esto finalmente es un proceso largo yo puedo pagarlo ahorita pero la casa no me la van a entregar ahorita yo no la voy a poder rentar ahorita entonces solitos nos vamos poniendo en hack ahora puedo tener un cliente pequeño pero con un negocio que ya conoce por completo entonces a veces el problema con los negocios que ya son conocidos por completo es que la gente no está abierta a nuevas opciones y aquí pues se oponen a modificar sus procedimientos tradicionales al incorporar tecnología recuerdan que cuando hablábamos de comercio electrónico veíamos que el principal factor para adopción del comercio electrónico es que las empresas se adapten a los nuevos procedimientos utilizando herramientas entonces muchas veces cuando yo encuentro negocios o negocios me encuentran pero ya tienen varios años en el mercado no quieren modificar no quieren integrarse a las nuevas tecnologías ya sea que tienen por ahí obstáculos como mentales o existenciales que se los impiden o por otras razones que por ejemplo no quieren pagar un hosting por muy económico que sea no lo quieren pagar que otra situación no me conviene a mí los clientes que ya tienen su negocio de repente están muy ociosos entonces tampoco me dan tiempo para desarrollar el proyecto y si yo les dije en un mes te entrego un avance ellos están hablándome del diario del diario del diario del diario para ver cómo voy entonces no definitivamente ese no es mi cliente y a los dos días termino cancelando el proyecto porque no me están dando mi espacio digo eso ya es una cuestión más personal pero influye en cambio qué sucede con el emprendedor el emprendedor apenas están haciendo por lograr llevar a flote su empresa está abierto a escuchar nuevas opciones por lo tanto si alguien le había dicho tienes que llevar toda tu cuestión contable por ejemplo y tienes que registrar todo y se lo enseñan quizás en una libretita y luego yo llego y le enseño excel decir ah pues si está está padre y puede adaptarse porque no está casado todavía con una metodología para el control de sus gastos que otra cosa sucede está tan enfocado en su empresa que le está metiendo todo el tiempo entonces no está de ocioso y me da chance a mí de desarrollarle la parte que me toca sin que esté ahí como 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 cuchillito de palo ¿verdad? ¿cuál es la otra situación? yo no tengo tanto tiempo para dedicarle a los proyectos no sé yo les puedo dedicar dos o tres horas al día entonces de este modo el emprendedor no tiene tanto dinero a lo que al acuerdo que yo llego con el emprendedor es ¿sabes qué? nos vamos a tardar quizás tu proyecto saldría en un mes vamos a tardarnos seis meses pero en estos seis meses tú vas sirviendo avances tú me vas pagando mensualmente y yo te voy entregando avances mensualmente de este modo al emprendedor le resulta muy atractivo porque no se descapitaliza el emprendedor ya en comprar cositas hacer registros ante hacienda y todas esas cosas todos esos trámites ya gastó entonces no tiene más dinero que que este que pagar y ahí es cuando yo me vuelvo una opción atractiva y al mismo tiempo él se vuelve una opción atractiva como cliente para mí porque me va a estar dando el tiempo suficiente para desarrollarle el producto y no va a estar ahí molestándome y simplemente si en un momento dado el cliente deja de pagarme pues yo le cancelo su proyecto y ya nadie pierde nadie nadie si nadie pierde nada si en algún momento dado el cliente dice sabes que no me estás funcionando puede cancelar el pago y ya en cambio este pues con otras opciones no sucedería esto entonces esas son como las oportunidades o las ventajas que te da el saber quién es tu cliente ideal si se se entiende como el punto chicos si profe ok entonces Iván Reyes Espinosa si quién sería tu cliente ideal para el producto bueno es que estamos manejando los este pues hasta ahora consideramos a personas que pues sé que les gusta probar algo nuevo y normalmente acuden a a sitios turísticos porque nuestro producto son galletas con tequila y con veis cuál era tu sitio es que ese es mi producto producto pero estamos desarrollando otro con Andrea para e-commerce ok ya bueno pues sí chicos como les decía este entonces pues si es importante no que sepan a quién le van a vender y cómo quieren que sea su cliente ideal para que después hagan todo lo posible para que ese cliente ideal los encuentre va dudas chicos no no ok bueno pues entonces aquí le dejamos chicos y el viernes continuamos con con la parte final de este tema va sí profe gracias son dos líneas sí profe gracias va ok chicos pues entonces nos vemos el próximo viernes que terminen muy bien su día